Y otra poca abuela, miren nada más en Oaxaca, un automovilista marrón perro a la cajuela y lo arrastró por varios metros. Y al ser enfrentado por la mujer que grabó el momento, argumentó que se lo acababa de encontrar en la carretera e intentó rescatarlo. Esto ocurrió al sur de la capital del estado. ¡Qué poca madre también! ¿Pero por qué la traje así? ¿Por qué no la sube a su cucho? ¡Démela a mí! Si no la quiere, démela a mí. Señora, ¿eh? La encontré yo. ¡Pobre animal! ¿Pobre animal? ¿Pero si cómo la trae, señora? No la estoy lastimando. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.